No, al 5 jugaron a la cabeza y sacaron el 4, al 5 a la cabeza y sacaron el 4. Sí, pero ¿qué hacés con 6 mil pesos? ¿Pagás una cuenta que debés o te compras algo? Porque a veces pasa en la organización interna de un hogar o de una economía de un hogar, si tengas familia, estés solo, siempre vos decís, bueno, a esta cuenta la voy a pagar para... La tengo prevista pagar en tal momento y de esta manera, y te vienen esos 6 mil de arriba. ¿Pagás esa cuenta o decís, no, sigo con el cronograma que ya me había organizado y con esos 6 mil... No, yo pago la cuenta. Vos pagás la cuenta, ¿no? Sí, pago la cuenta. Ah, está. Adelantás lo que podría haber sido un pago. Sí, sí, sí. Mejor, menos cuenta, mejor. Claro, porque hay gente que está tranquila, estés pagando cuentas. Sí, claro. Sí, 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 totalmente. Pero si ya tenías previsto pagar esa cuenta y ya te habías organizado de cómo hacerlo. No, 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 pero yo te interpretaba de que si vos estabas atrasado con algo. No, 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 una cuenta que estás atrasado, pero sabés que lo vas a pagar. Ah, peruto, pero no gastas todo el flore, no, con todo el churro, flore. Perdón, ¿qué dijo? No, que dice que él, si tuviera esa plata, gastaría todo en comprar algún churro o plantar alguna cosa en flore. Ajá. Un jardín. Gladiolos. Ah, ¿eso fue lo que dijo? Sí. No, ¿por qué me pareció? La rortiva, la poli, la rortiva ahora. Porque dijo... Clavel del aire. No, pero dijo flores y churros, dijo. Sí, churros que tiene. Y yo cuando, este... Ay, a la vientre de época de cogollo. Las palabras flores y churros es como que me... ¿qué? Cogollo, cogollo. Cogote, cogo... Don Goyo, don Goyo, si era la panadería. Frasco de flores. Sí, de flores, de... No, de luca. ¿Frasco? Frasco de flores y de luca. 15, boludo. No, chiquito. Sí, el chiquito. 15, está... Estoy atrasado, estoy atrasado. Te están caminando. Estoy regalando, estoy regalando. Estoy regalando. Vas a estar deprensado, no sirves. Claro, si es puro... Bueno, no podemos... 18 horas, 15 minutos. ¿Vos qué hacés, Cristian, con 6 mil pesos que te vienen de arriba? Sí. Con la quiniela. ¿Pagás cuenta? ¿Te compras algo? No hay mucho por comprar tampoco. Un parlante Bluetooth, por ejemplo. Me parece que hago un asado. Ah, puede ser. Claro, porque no es mucho. Pero para un asado... O sea, para alguna cosa material que a uno le puede llegar a gustar, es poco, se hace poco. Sí, sí. O si no me doy el gusto y me compro algo en la rotisalía del Arca. Saludos, saludos a las chicas. ¿Por qué? ¿En el tanque? El otro día estuve... Esa es buena. Esa es buena. Saludos a las chicas del Arca, que siempre escuchan. Sí, siempre. Siempre, siempre escuchan Radio Show, o escuchan todo el día Radio Show. Y bueno, hoy vino una chica del Arca, que se ganó un premio a la mañana. Ah, mirá. Muy bien, felicitaciones. ¿De acá del centro? Sí. Ajá. Bien. Bien, bien, bien. A veces yo me asusto de entrar a algún lugar y saber que están escuchando Radio Show. Obviamente entro en un horario en el que no está saliendo ADN, porque si no, yo no estaría ahí en ese lugar. Este, y digo, ¿y será que la dejan todo el día en Radio Show, acá sintonizado? No es peligroso para ese comercio desde las seis de la tarde en adelante. Y bueno, son riesgos que se corren. Pero no, se puede bajar un poco el volumen. No, invitás a tu familia, te vas a algún lugar. No sé, a París de Chimichurri, por ejemplo. Ajá. Con esa plata. La pasás bien. Claro. ¿Tú tal vez es plata que viene a Barribeño? Claro, por eso, por eso. Cuentas va a tener siempre. ¿Viste? Ahí está, ¿viste? Ahí está otra perspectiva. Sí. Y también es válida. También es válida, porque está bueno poder sacarse encima el peso de pagar una cuenta y está bueno darse un gusto con algo que vino de arriba, ¿no? Con algo que vos no tenías pensado que te iba a llegar. A menos que estés muy apretado con esa cuenta. Y entonces, ahí decís, bueno, me vino arriba por suerte, gracias a Dios, y ahora puedo zafar de esta. ¿No? Yo caso y compro un, me voy a, qué sé yo, me voy a celu-show y compro un parlante de YouTube. A celu-show. Ya empezamos a meter este... Sí, un poquito. Sí, más vale. Ahí enfrente del parque. Claro, este va, ¿viste? De una. 21 grados, 5 décimas la temperatura. Por agradecimiento, colega. Muy bien, 21 grados, 5 décimas la temperatura. La... O casi y compro eso, lo Arolé, para hacer video. ¿Pero tenés un canal, algo? Más vale. Ah, para ese que viene con el soporte. El dice.com.ar. No. El dice.com.ar. Mentira. El dice.com.ar. Ajá. ¿Y quién compra dominio? Claro. No, de YouTube, el canal. ¿Le pagaste a Nick? No sé a que pase a Nick.ar, este, no sé a que pase como lo de Google. No, y si no como, viste, como la radio baile esa de... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, viste, esos sitios que son todos regalados, viste, entonces .tk en alguna época. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, sí. FM Baire. TK es Turquía, ¿no? Creo que sí. Cuando ustedes se encuentran con alguna extensión... Turmikistán. ¿Eh? Puede ser también. Turmikistán, puede ser alguna de esas. Cuando se encuentran con alguna extensión rara. I.O., por ejemplo, ¿de qué es? I.O. I.O. Por ejemplo, los sitios de Cuevana, todos tienen extensión punto I.O. I.O. ¿De qué país? O sea, estamos hablando evidentemente de... I.O. Johannesburg. De lugares, de países donde... Océano Índico. Es I.O. I.O. La extensión pertenece al territorio británico del Océano Índico. Mirá vos. Bueno, ahí está, viste. O sea, son lugares donde no hay tantos sitios web y que están disponibles esos dominios, esas extensiones para ser registrados, ¿no? Punto I. 21 grados, 5 décimos la temperatura. La humedad del 49%, la presión de 1017.6 hectáreas. Mundo Yerba. ¿Qué? Esa es una página de los 90. Mundo Yerba. Me acuerdo de eso. Había chiste, había... Estaba bueno, pero... Había chiste, cosas de chiste, había... Todas esas cosas. Cosas de chiste, sí. Ni se acuerda. Ni idea. No se acuerda nada. Qué buena página esa, Mundo Yerba, ¿no? Sí. No sé si está buena o tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Pero yo me acuerdo que había la categoría textos humorísticos. Claro. Y había ahí cosas. Sí, no eran tampoco tan graciosos. No, no, no. Pero había una importante cantidad de... Hola, buenas tardes. Con respecto al tema de la quinela, a jugar a las dos cifras, con 10 pesos, son 700 pesos. A la cabeza. Y a las tres cifras, con 10 pesos, son 600... Son, perdón, 6.000 pesos. Con 10 pesos. A las tres cifras, 6.000. A las dos cifras, 700. Si jugó 20, seguramente jugó en ambas. Porque va de acuerdo... O sea, es 10 pesos a cada quinela. Si jugó en ambas. Si jugó en Entre Ríos, son 10 pesos. Si yo juego en Entre Ríos Nacional, son 20 pesos. Si yo juego en Entre Ríos Nacional y Bonaerense, son 30 pesos. Y así sucesivamente. Pero pará, ese día, si jugó así a las dos, ¿salió el número de la patente en las dos quinielas, entonces, ese día? No, no, no. Salió en una. Pero él le jugó a las dos. En el equivalente a 10 pesos en cada una. Claro, exactamente. Así fue. Así fue la cosa. O sea, está bien. Raúl dijo la verdad. Raúl la tiene... Claro, pero viejo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Látima que jugó tan poco, ¿no? Sí. Bueno, dice acá... Más del tema de la quiniela. Ya está eso. En Chajarí sacaste la quiniela y te vas a comer con la familia. Y no pagaste alguna cuentita el otro día. Escrachado en el Face. Sí, no, pero eso está mal. Los acreedores no te tienen que escrachar porque vos sacaste la quiniela. Y la gastaste en darte un gusto. Uy, viste cuando... No, no, no. Viste cuando ponen... Eso debería ser ilegal y ameritar una denuncia por calumnias e injuria. Claro, viste cuando ponen en un perfil o en una determinada página. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de mañana voy a empezar a subir nombres. Voy a empezar a publicar los nombres de los que deben. Sí, sí. Si no pasan a pagar empiezo a publicar nombres. Si acá dice la plata que viene de arriba tenés que gastarla en cosas para vos. Si te metiste en una cuenta se supone que tenés que pagarla. Claro. O sea, eso es un extra. Y acá en el Marketplace de Buenos Aires venden frascos de vidrio por seis lucas. Guiño, guiño. Frasco grande cinco mil. El chico tres mil, dice. Está más barato ahí. ¿Qué es eso? De Villa Domínico. Frasco. Los frascos te venden. Sí. Frasco con pasto, parece que. O sea, frasco. ¿Qué le ponen? El cedrón. El frasco es... Burrito. Burrito. Dice... Chicos, ¿se acuerdan del Paranachat? Era otra página. Ah, yo me acuerdo poco. Ah, Paranachat. Estaba el después que yo me acuerdo. Sí. Estaba el Concoria Chá. Ah, sí, sí. Concoria Chá y fue la primera vez que estuve que lo... Me ofrecían petizo, boludo, ahí los trolos de Concordia. Ofrecían... ¿Qué? ¿Qué cosa? Me ofrecían peteco. Acá también estaban todos ahí en el... En el Concoria Chá también. Y ahí iban haciendo las primeras armas. La red. Y se encontraban, te encontraban ahí en Concordia Chá y decís, sale peteco. Un petizo. Era necesario que dijeras eso, que tuviéramos esa referencia. Rubio 20 por 7. ¿Qué? ¿Qué? Eso pareció. 20 por 7. No se entiende. Concordia Chá. 20 por 7 es bueno esto, o sea... Bien. Tenés que tener... Una apertura bucal. Claro, digamos este... 20 por 7. Nada. Concordia. Y vos chateabas en el Concordia Chá. Pero para qué te metías. Para bohaciar porque me decían que ahí... Algunos te pagaban 50 pesos. En su época 50. En su época 50. 50 pesos. Para bonos. Era como yo te digo hoy, no sé... 500 pesos o más. Ah, bueno, claro, puede haber sido. O más capaz. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser. Yo no sé cuando hacías eso porque había mucha gente. Ese murió, boludo. Yo no quiero creer que vos eras también de aquellos que... Concretabas una cita y después ibas ahí para ver quién era nomás. Miraba de lejos. Claro, yo lo agarraba y... Eh, ¿qué haces, colega? Yo miraba así, iba para ver de lejos, vete. Y para verlo porque a veces la foto te... Era anónimo. Te engañaba, viste. Sí. Claro, era más anónimo, ¿no? Claro, ese estaba... Era medio a ciega. Era medio, claro, sí. Era a ciega. Y vos de lejos mirabas quién acudía a la cita para saber... Y yo de lejos miraba, sí, sí. Miraba, miraba para ver cuál era. Tremendo. Eso es muy parecido a... A gente que uno supo conocer, que iba y se instalaba temprano a la mañana, los domingos. El gordo me dijo... Me contaba ese mal una vez y dice que se encontró con Josécito sin saber... ¿Quién? No importa, no, no importa tampoco. Eso es lo mismo que... Chegaba, dijo, y dos portera. ¿Era qué? Josécito. Claro, como era anónimo. Lo que eran las miserias de esa época, me acuerdo. Una vez... Le pagó al gordo 80 centavos. 80 centavos era y una córdoba de naranja. Real, eh. Real, real. ¿Real qué? 80 centavos y una córdoba de naranja. Que encima no estaba llena aún. Para él le pagó al gordo para que el gordo se dejara... Pero antes que el gordo se la lleve, le dijo... Pará, gordito. Dijo, dame un vasito para hacer correme. Le dijo... ¡Ay, no! Y sacó... La destapó el gordo. ¿Vieron? ¿Vieron lo que yo decía? La manoteó el gordo y le dijo... Nada, pará, vos tenés la mano sucia. Le dijo el gordo. Pará, yo te la destapo. Dijo... El gordo la destapó. ¿Lo acompañaba el gordo? Le sirvió un vaso y le dejó. Y se llevó la córdoba de naranja. Se llevó y los 80 centavos... ¿Vieron lo que yo le decía? De tener prendida la radio a esta hora en un lugar público así como el Arca. Bueno. Imaginate vos cuántos kilos... De eso hablaba. ¿Cuántos kilos de pan del Baibiene o mortadela compraba el gordo ahí? ¿Con 80 centavos? Era algo. Era algo. Era, mamá. ¿Vale 80 centavos? Era algo. ¿Qué recuerdo cuando el pan salía menos de un peso? 15 centavos, 20 centavos. Sí. No, ¿saben a qué me hace acordar a gente que uno conoce? Conoció que se instalaba los domingos a la madrugada, mate en mano, a escasos metros del motel St. Loren para ver quién entraba y quién salía. Nah, ¿es cierto eso? Sí, es verdad. Eso es verdad. Yo conocía... Yo voy y les tiro con algo. Yo conocía gente que lo hacía. El tema es que... Nah. Esto era, ponele, 20 y pico de años. Pero hay que ser. Cuando recién había abierto, cuando recién había abierto y obviamente... Pero esa era contraproducente para el mismo hotel. La gente del hotel tenía que tirarle con balines. Prácticamente tendrían que haber tomado esa determinación. Y, a ver, vos ponele, vos hoy te instalás ahí. Bueno, no sé si está funcionando, no, ese o alguno del Caribe o del Suiza. Y no hay mucho. No hay mucho. Pero vos te instalás ahí y es como que va a ser al pedo porque... La gente le mete en el auto, no pasa. ¿Eh? La gente le mete en el auto. Le mete en el auto, pero nadie te asegura que vayas a conocer quién es el que entra y quién sale. Porque es una ciudad con mucha más gente que ha crecido muchísimo más que... Digo, en estos últimos 25 años. En esa época, más o menos, quienes iban y hacían ese trabajo de vigilancia, más o menos orientaban porque... El parque automotor, ya sabías hace 25 años por ahí, ya sabías quién tenía este auto, quién andaba en este otro. Claro, la Renault Fuego, por ejemplo. La Renault Fuego, claro. La Renault Fuego roja, color cremita. Sí, y ya se sabía. Había tres. O el que tenía uno de los primeros autos tuneados, que no había muchos en esa época. Claro, el Falcon con las franjas esas abajo. Claro, algo así. Y sabía... Hoy no, hoy vas al pedo de instalarte ahí, salvo que conozcas a todo Chajarí, que seas, no sé, alguien que conoce mucho, pero... Y así, no, imposible. Pero no lo hacían, sí, a ver, se despegaba. Pero bueno. Lo cual no sé tampoco qué esperaban ver, únicamente por el fin de chusmear nada más. Sí, sí. Porque tampoco el tipo, los tipos capaz que van con la novia, la pareja, lo que sea. También, también. Habíamos una cuestión de, aparte que también, una cuestión, qué sé yo, de curiosidad, de muchas parejas, de ir a un teló, viste. Para ir a ver, claro, también, también, cuántos matrimonios o parejas de novios han ido cuando no tenían la necesidad de hacerlo. Es más, ha habido parejas que eran esos casamientos gasoleros que iban a tener una noche de post-fiesta, ponerle, ahí al hotel. Sí. Claro, claro. O sea que había de todo. Sí. Había de pasar distintos concurrentes. Distintos clientes, distintas edades, distintos estados civiles, lo que sea, de todo un poco. Iban y se metían ahí. Yo me acuerdo que iba en bici con una novia. No me querían dejar en trauma. En bici. Y bueno, cada uno se rasca con las uñas que tiene. Vos ibas en bici. Solo se van en manurio. Querían darse un gustito e ir a conocer. Las bicis, ¿sabés que tenían los frenos así, todos de varilla? Ah, sí, las bicicletas viejas, esas. Hay una en la casa muy vieja. Yo no sabía, si yo venía, no sé si te acuerdas que yo venía a veces en esas. Hasta el... La verde. La verde, sí. Sí, acá. ¿Y en bici ibas hasta allá y no los dejaron entrar nunca? Nada, sí. Eso es injusto, porque uno quiere darse el gustito, juntar plata para ir al motel y no tiene... Y si eso pagaba, llevaba un frasco de moneda, boludo, para pagar, boludo. Juntaba la moneda, boludo. Juntaba moneda, boludo. Sí, Cristian, ahora... No, acá dice Juanga, Juanga Benítez. ¿Conoció a alguien de Charrúas, el Guillén con Gordia Chat? No, vale. Vale, uno conocí de Charrúas. No quiero dar nombres porque tenemos gente y... Bueno, pero está bueno conocer gente, ¿no? Pero ese... Le mando salió a la Camacho, ¿no? Ese conocer, ¿hasta qué punto llegó? ¿Conocé personalmente o únicamente...? Acuerdo que decían... Eso de Charrúas, ese... Discreto, decían... ¿Será? Le gustaba la merluza hoy. La gente conociste, ¿fue personalmente o únicamente a través del chat? Alguno, alguno personalmente. Ah. ¿También mirando de lejos o ahí estando frente al... Íntimamente. Ah, bueno. ¡Epa! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Un momento este... Un momento hot. Y hay veces que ver, qué sé yo, las cosas no iban como uno quería y... Terminaba cazando una figurita para rellenar el álbum, boludo. No, pero no. Historias de la vida real. Bueno, dice por acá... Lo que pasaba seguido en esas páginas que ponían nombre de Mina y era todo un mar de bolas. Eh, bueno. Hoy eso ha sido reemplazado por Grinder. Vieron que está el Tinder y está el Grinder también. Grinder de gay. De gays, exactamente. ¡Mire! ¡Mire, que me está muriendo la bota! ¡Mire! ¡Mire, mirá cómo me rompieron la bota nuevita, boludo! Bueno. Me parece que todo esto es este... Es viejo, es. Es viejo. Hola, Burises, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Cristian? Que el Guille le manda un saludito al Percha Muchuti de Federación, que hoy es el cumple y dice que va a ir a festejar con las brepes de Chajarí. ¡Vamos! ¡Vamos, Percha! Aguante el Percha Muchuti. El Percha Muchuti, sí, me acuerdo de ese. Yo pensé que había uno solo. No, me parece que hay más de uno. Ah. O sea, tengo las seis, después me parece que hay otro. Son como los... El Percha Muchuti, muy feliz, muy, muy, pero muy feliz cumpleaños. ¡Tremendo, este! ¡Basta, decime cosas vos! ¿Cómo le van pasando letras? No me deja concentrar. ¡Decilo vos como el guille! Sí, sí, claro. ¡La puta que te pasa! Te quedo pegado yo con las anécdotas. La gente se hace la cabeza que le pasó a uno. Che, no, pero saludos para el Percha. Y no siempre es verdad. No siempre. No siempre. Es ficción, es ficción. No siempre es verdad. Che, no, en serio. Saludos a Percha Muchuti, amigo de Federación. Y bueno, que se venga, boludo. Aparte no es la única, boludo. Tenemos varios acá, eh. Varios, varios, nene. Nena, este, para presentarte. Tío, Perchita, si te gusta la carne, chancho. ¿Cómo andan? Che, en este momento no lo estoy escuchando, pero lo venía escuchando. Bueno, ¿cómo entonces? Con respecto a la quinela, vos sabés que cuando fue el cumpleaños de Maxi. Sí. En mi idea era jugar el 446. Y como no soy quinelero, nos quise parar a jugar. Y salió el 446 a la cabeza. ¡No! El día del cumpleaños de Maxi salió la edad de él que cumplía. ¡Mirá vos! Sí. Es Néstor que va a su vida a un Robocop. No escuchás. No, nos quise parar a jugar y salió el 446 a la cabeza. Ah, está en el parque. Si tenés 6 mil pesos que gané una quinela, iría a echar a Nasta y le diría llename el tanque. Es como la primera vez desde que tengo auto. Sí. Sí. Bueno, Néstor, también acuérdate que estamos esperando hoy en la tarde tu anécdota de la vida salvaje. ¿No? Como tú. Ahora cuentan un encuentro con una iguana. Bueno, hoy de mañana... ¿Sabes la vez que asó una iguana? Hoy de mañana nos contaba que peleó con un oso. No. El tío peleó con un oso. Ah, entonces la familia. Sí, ya viene, ya viene. Ya viene de familia. Ya en el circo. Bueno, 18 horas 34 minutos. La FECIER nos dice que hay que consumir citrus porque es bueno, es saludable, es rico, fortalece las defensas incorporando vitamina C y nunca tiene que faltar el citrus en nuestra casa. La gente, es el mensaje de la Federación del Citrus de Entre Ríos que están con buenas noticias, lo comentábamos ayer, que ahora van a meter cítricos en la Unión Europea también después de las restricciones que le impusieron el año pasado. Imagínate lo bien que le fue el año pasado, ahora que vuelven a meter frutales. A la Unión Europea. A la Unión Europea. Naranjas. Naranjas, sí. Sí, naranjas. Igual, fue justo lo que el año pasado pagaron la gente de acá, pagó por los tucumanos. Naranjas, claro, naranjas y lamentablemente, culpa de esto que menciona el tucumanos, ahora hay, ya, tras que eran, había mucha exigencia por parte de la Unión Europea, ahora más. Son como que, viste, más exigentes. Hay más, bueno, pero han logrado, han logrado superar todos los lados. Pero bueno, lo cierto es que acá en la zona, ¿no? Concordia, Federación, Chajarí, hay buena fruta. Hay buena fruta, sí, es de muy buena calidad. Hay fruta de muy buena calidad. El problema de ello pasó, fue por los limones, los limones allá del NOA y que, bueno, que hay empresarios que hicieron los virus vivos y metieron limones que no estaban bien, que tenían la mancha negra, metieron ahí un montón y que no, nada va a pasar y no, no pasó. Es la Unión Europea, no es Argentina. Sí, sí, me parece que ellos lo miden, viste, con el argentinómetro. Con la vara del argentino, claro. Bueno, dice por acá, había otros que no tenían para el motel y en la colectora había un Falcon blanco patente C123427 que te alumbraba con una linterna. Mirá qué dato que recuerda Alejandro de hace varios años. En la colectora había un Falcon blanco. Bueno, las villas cariños. No es el único, no, es que yo conozco gente que era un divertimento salir, por ejemplo, alguno que, viste, el neto perro viejo, que era un divertimento salir con algo para tomar y salir por las zonas de Villa Cariño con un faro, una linterna, un reflector, alumbrar a los que estaban chingy chingy. Yo sé cómo se llama esa gente. Dígalo. Policías. Aparte. Policía. Los policías te hacían eso. Sí, los policías, pero también otros se divertían. Claro, y otros también, seguramente, gente no. Te cagaban. De civil. Sí, claro. Yo no entiendo cuál es la gracia de eliminar a alguien y ver un culo ahí contra el de Villa. Oye, si cara, aparentemente es la única exigencia que sí tiene la Unión Europea que le manden la ruta con las varillas a la medida que es. Igual no es fácil salir de la espantosa en que nos han metido. No, no venga acá con él. No es sencillo, no es sencillo, tienen que dar mucho más. Y ahora, bueno, ahora falta que le hagan caso al gringo silvestre. Que le hagan caso al gringo silvestre con qué? Y claro, menos exigencia en la parte laboral, ¿viste? ¿Cómo menos exigencia? Ser más humito. No, no, no. No tanta exigencia, ¿viste? Ahora, y que nos hagan por lo menos una, que hagan una votación para ver si aprobamos al reemplazo del cachito. ¿Cómo? ¿Quieren decirlo ustedes? Es claro. ¿Quieren decirlo ustedes al reemplazante del cachito? Sí, sí, ¿por qué no uno de las comunidades de la colonia? Porque no. ¿Cómo van a meter a alguien del grupo de gente que hay que controlar? Pero escuchame, querido, uno que ya nosotros conozcábamos, que es un Fusi. No, no. Ya tuvieron a uno de ese... Un reñero. Ya tuvieron a un productor, a gente del sindicato de la fruta. ¿Por qué no es calidad? Imaginate cómo... ¿Por qué no es calidad? ¿Por qué no? Porque calidad no. No, no, no. No lo podemos poner a calidad ahí. No, 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 no. Tiene que ser alguien ajeno al ámbito de la producción. Un perini. No, no, no. Basta de tirar... Pochisato. No. Puchineco. No, basta de... Las boches son bichos. En Chajarí hay una persona conocida que salieron con los amigos arriba de una camioneta y se acercaban al auto donde estaban consumando el acto y alumbraban. Y se acercaron a un auto, alumbraban y había una mujer que parecía que estaba dando a luz, pero tenía un nene adentro y la niña, esta era la hermana del que alumbraba. Y bueno, viste, a joderse. Contanos cómo siguió la historia después. La sorpresa enorme fue esa, pero contanos cómo siguió después esta historia. Lo horrible ha sido que fueran las mujeres. Claro, bueno, ¿viste? Claro. Pero bueno, y la pregunta que nos hacemos siempre acá, que es que vuelve una y otra vez, hoy por hoy, ¿hay Villas Cariños? Ese sector que está extensión de Siburu entre 28 de mayo y Libertad. Y Libertad. Ahí, ¿no? Y un poquito más allá, capaz. Sigue habiendo, sigue siendo este... Más tirando a la 14. O más para allá, sí. Siburu para aquel lado, la colectora también. Sí. Sigue siendo en auto. Y por la cantidad de... ¿Qué dato tenés vos? No, yo por ahí con las veces, que por ahí cada tanto salgo a andar en bici, hay mucho resto. Ah, entonces sí. Hay mucho paquetito. Ah, entonces sí. Evidentemente sí. Sí, sí, sí. Eso iba a decir lo mismo. Mucho ahí al costado se ve, se ve mucho. Y fresco, digamos. No, quedate de... No digo que lo hayas tocado o probado, pero por ahí... No, no, no. Mirando no se puede dar... No, pero lo que se ve son los paquetes, sí. El emvoltorio. Sí, sí, sí. El emvoltorio es lo que se ve. Claro. No, no digo fresco porque por ahí tiene mucha tierra. El otro lo deben tomar los gatitos. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno. El turista en la terminal de Omnios...